Hola, 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 hola. Somos On Demand y estamos On Demand, como cada semana, en el Multimedio Unlar. Somos Maxi Bram y Yane Guzmán. Y esta semana vamos a hablar de las funciones nuevas de WhatsApp. No faltaba el gran festejo, la ovación. A ver, queremos un poco más de ovación. A ver cómo suena. ¿Esto va a ser en vivo con mucho público? Ahí está. Ahí detrás de cámara, no lo vamos a mostrar ahora, pero están con los cartelitos así levantados. Vieja escuela. Bien, dijimos, hablamos de WhatsApp, trae cosas nuevas. WhatsApp va cambiando, va adaptando, va probando, le roba cosas a Telegram. Otras no se las saca a Telegram, se inspira en otros lugares y otras son resultado de su investigación. Exactamente. ¿Qué trae? Herramientas nuevas con inteligencia artificial. Inteligencia artificial lo está invadiendo completamente. Inteligencia artificial para todo, pero ¿qué nos propone WhatsApp? Que sabemos que tiene toda una unidad de desarrollo de inteligencia artificial dentro de Meta. Aunque Meta sabemos que viene atrás con la inteligencia artificial porque su gran caja, la billetera la había abierto para trabajar en otra cosa. Completamente, que tuvo que abortar misión. Quedamos ahí. Bueno, llegó tarde. ¿Pero qué es lo que va a hacer? Son cinco funciones nuevas que van a venir en el mes de junio y van a intentar cómo ayudar a el usuario a tener que por ahí trabajar menos, pensar menos y más creatividad a través de la inteligencia artificial. O sea que directamente, sin entrar a nada, desde la aplicación voy a poder tener funciones de inteligencia artificial. Exactamente. Bien. Entonces, cotidianas por ahí. Vamos a ver si ayuda. Que hasta ahora, ¿qué es lo que vemos de la inteligencia artificial? Que aquello es lo que es útil y que no me den tanta vuelta para hacerlo, la gente se suma. Hay otras que son grandes lanzamientos pero está complicado o me genera inconvenientes. El uso es complicado o el uso es complicado, otro lenguaje, no se suma tanto. Vamos a ver si esto de hacer fotos con IA funciona. Hasta ahora lo que estamos viendo es que casi todas las aplicaciones están etiquetando cuando tenemos algún producto desarrollado con IA. Segunda novedad que se trae, WhatsApp. Hablamos del cuenta gotas de las imágenes. Es una función que está en Instagram también, que es el poder adivinar el color de una imagen y escribir sobre ella con este mismo color. Antes teníamos una paleta media limitada que era proporcionada por la aplicación, pero ahora tenemos la posibilidad de encontrar nuevos colores, nuevas gamas a partir del toque o el cuenta gotas. Muy bien. Es probar con el toquecito para los que tenemos un somos más obse de darle el color justo, ubicar. La combinación. Antes era a ojo. A quienes sabemos que esa herramienta es muy útil. Esta sí que no me la esperaba. Yo tampoco. Y sí es una facilidad porque en Instagram se usa muchísimo en el tema de establecer las gamas de las marcas y demás. En WhatsApp espero que también funcione. Otra de las novedades son... El filtro de los chats. ¿Cómo es esto? Espera, espera. ¿Cómo es esto? Ya tenemos filtro en los chats. No, pero podemos tener nuevas categorías, mucho más útiles, sirven mucho más, más sencillas. Tenemos mensajes no he leído, mensajes particulares, mensajes favoritos y mensajes de grupos. O sea, es una clasificación para los usuarios de cada uno de los mensajes y un ordenamiento para saber qué responde primero, qué responde después. Esto lo necesito ya. Cada vez, ¿viste que cada vez le metemos más cosas? Más allá de que muchos lo usan como archivo, mandamos cosas, no mandamos cosas a nosotros mismos. Hacemos grupos. Hoy en grupos de grupos de grupos, las cosas institucionales, las comunidades están funcionando para los casos en los que se usan bien. Pero tenemos un despelote. Por ahí nos toca buscar algo en WhatsApp y es un lío. Sí, aparte tenemos también ahora los mensajes efímeros o la duración de los mensajes en un chat. Entonces va a ser mucho más fácil para la brevedad llegar al instante a lo que necesitamos contestar más rápido. ¿Cuál es la otra novedad? Vamos a ver. Otra de las novedades son los nuevos colores para los fondos de chats. Temáticas nuevas. ¡Ay, yo esto qué tradicional que soy! No toco los colores nunca. A ver, hay gente que le cambia los temas. Sí, se puede personalizar completamente todo el perfil de WhatsApp. Todo el mundo customiza sus perfiles. Más que todo para cada usuario, para que se sienta más cómodo, más ad hoc con la temática también de su celu. Cada uno le pone su personalidad y su impronta. Así que sí, van a haber nuevos colores. Ya está un periodo de prueba en iOS, pero próximamente supongo que ya está. Este es súper simple. No le implica mucha modificación. Vení, customizá, tunea tu WhatsApp. Adáptalo un poco más. ¿Alguna otra? No, esas son las últimas. Bien, tranqui. Por ahí, viste que los cambios son con todo. Completamente. Cuando aparecieron los estados de ordenamiento, los grupos personalizados de cada marca. Es muy reciente el último cambio grande, así que vamos a ver. No se va a notar tanto. Creo que este no va a generar tantos reclamos. Exacto. Son cosas por ahí que pueden hacer más fácil, pero no son tan drásticas como otros cambios que vimos en WhatsApp y no funcionaron completamente y se eliminaron porque no iban y nadie los usaba. Así que sí, esperemos que esto por ahí sirva un poco más para los usuarios. Y bueno, la inteligencia artificial nos va a abarcar completamente. Que nos sorprenda, que nos sorprenda, que nos sorprenda. Este tema fue un tema pedido por vos a una de las redes sociales del Multimedio Unlar. Porque recordá, somos On Demand, estamos On Demand, porque podés pedir el tema que quieras y nosotros lo tratamos en alguno de nuestros capítulos. Somos On Demand y estamos On Demand. Como cada semana en el Multimedio Unlar. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!